Dejé un adiós sin luz, el día en que me marché, fronteras de autobús, kilómetros de fe, y una novia en el andén. Las calles que vieron mi infancia, la prisa del amor a escondidas, el barrio, el fútbol, la vagancia, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo se quedó allí. Mi primer contratiempo, mi primera alegría, mi primer argumento, mi primer melodía, mi primer salto al viento, mi primera agonía. Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos. Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país, mi país. Mi país, yo nunca quise ser otra cosa, que el niño más feliz del planeta, que aunque nada era de color de rosa, y los sueños los prohibía al presidente, que a la luna y regresé en bicicleta. Mis rodillas de lobo, mi cuaderno de historia, mi pandilla, mi abogó, mi fracaso y victoria, mis afanes de todo, mi país, mi memoria, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me fue pintando el camino, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me fue pintando el camino, mi país. Mi país. Mi país. Mi país. Mi país. Mi país. Dejé un adiós sin luz El día en que me marché Fronteras de autobús Kilómetros de fe Y una novia en el andén Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo Mi primera alegría Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento Mi primera agonía Mi país Más que mi patria Mi raíz Más que mi suelo La matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria Mi raíz Más que mi suelo El matiz Que me fue pintando el camino Mi país Mi país Mi país Mi país Mi país Mi país Yo nunca quise ser otra cosa Que el niño más feliz del planeta Que aunque nada era de que